miren nomás mis grandes amigos como quedó el striper de 23 pulgadas bien lavadito destripadito y ya nomás aquí se va a cortar por la por pedacitos miren por pedacitos y frito miren frititos miren nomás que es de carne todo bien lavadito hasta la cabeza de lado a lado miren aquí nomás se marinea se puede poner en el asador marinado o en el aceite a frígilo mi esposa quiere que lo fría que le pongan pedazos y frito miren que chulada que bonito es lo bonito no cabe duda el striper de 23 pulgadas ahora es el que el día que le vamos a dar el festejo anda ocupado y nombre en que no hay billete pero se ocupa uno para allá y para acá para allá y para acá y como no hay dinero dentro pero si miren miren nomás por acá por este lado viene bien despeladito todas las escamas y las aletas también cortaditas miren ahi esta miren miren el otro lado miren miren nomás mis amigos miren eh bien bien destrozado todas las aletas nada de escamas porque va a ir para para grisalo ok adiós